Cualquier tiempo pasado Un movimiento circular en mi cabeza y sal de ahí Lárgate, inyectame el veneno tan rápido Que no pueda reconocer tu olor Mátame, muérdeme con tu asturialeta Llévate todo, llévatelo todo Congélame los dedos que no pueda sentir nada Ni el tacto, la energía que desprendes más allá Del espacio sideral, del tiempo que no es De la dimensión en la que nada encuentro Mátame, muérdeme con tu asturialeta Rompes el ritmo sincronizado De los versos que escribimos Que escondían el pecado original Y la vergüenza de perdernos en el todo En el miedo y la pobreza De palabras nunca dichas y olvidadas Congélame los dedos que no pueda sentir nada Ni el tacto, la energía que desprendes más allá Del espacio sideral, del tiempo que no es De la dimensión en la que nada encuentro De la dimensión en la que yo me encuentro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video